Hola, mis hermosos, y bueno, hoy vengo con un abriendo bolsitas, y sí, es un abriendo bolsitas, pero es de manualidades, cosas para manualidades. Encontré esta bolsita, y bueno, tengo algunas otras cosas que también les voy a estar mostrando, así que bueno, vamos a empezar. Y estas son cosas para como de tipo de arte, de manualidades, ustedes saben que me gustan mucho esas manualidades. Y cuando encuentro ofertas, pues las agarro porque hay cosas que me sirven mucho, y pues, por más económicas, por eso las agarro, mucho mejor. Entonces, bueno, lo primero que agarré fue esto, que sí, vean, le falta un pedazo aquí, pero no importa porque es papel, como podrán ver, si hubiera comprado uno solo me costaba un dólar. Yo compré todos estos, que vienen siendo pedacería, pero igual, no importa que sea pedacería, porque me sirve muchísimo. Vienen uno, dos, tres morados, que es pedazo este, y este en naranja, y este en blanco. Todos estos me los dieron por, me parece que cincuenta centavos, que es menos del dólar. Entonces, bueno, la verdad es que no importa que venga pedacería, esto me va a servir muchísimo para los tutoriales. Así que, bueno, eso es lo primero. Y lo segundo que compré fue esto, a que alguien por ahí me pidió que hiciera una recámara de Shopkins, y vean lo que encontré. Fui a la tienda de segunda y compré esta tela por 1.99, y es una tela de Shopkins. Está bastante grande, no la voy a abrir toda, porque toda es igual, toda trae como que el mismo diseño. Pero vean, está súper bonita, es este, con tema de Shopkins. Y es así como que estira, entonces con esta puedo hacer varias cosas, puedo hacer ropita, puedo hacer, no sé, alguna cama, algunas cortinas, varias cosas puedo hacer con esto. Así que, bueno, encontré esta y pues me lo traje. Eso. Y encontré este, que este igual, si voy y lo compro en alguna tienda, pónganle que a lo mejor me lo den a un dólar, pero este lo compré por 25 centavos, y todavía trae ese como que un montón de crocomonías. Entonces, bueno, y sí, son con tema de Frozen. Y estas dos hojas, como verán, les faltan algunas a esta y a esta, pero todavía trae bastantes, esta está completa, esta completa, entonces, bueno, todas estas por 25 centavos, pues súper bien. Entonces, bueno, me traje ese. Y me traje estos porque tengo planeado un tutorial, y bueno, este me costó 99 centavos en Trip City también, así que, bueno, este, y todavía está nuevo en paquete, entonces, bueno, me traje este. Son como unas pinzas, pero están perfectas para hacer tutoriales, entonces. Traje eso. Y por último, vamos a abrir la bolsita, seguramente, porque están aquí. Y bueno, vamos a estar abriendo esta. Y lo primero que viene, ah, perdón, ya no les dije, este me costó 1.99 en Trip City también, me costó 2 dólares. Y lo primero que viene es esta cinta duct tape, y es así con tema de fuego, pero la verdad es que lo puedo usar para un tutorial así, o lo puedo usar simplemente, aunque no lo quiera, porque no me gusta mucho el diseño, pero no importa. En realidad, puedo usarlo como cuando, ahora que estoy haciendo las habitaciones de muñecas, ya ven que pego la parte de atrás de las cajas. Esto me sirve para eso, me sirve para variedad de cosas, así que, bueno, lo vi y está nuevo, y está roto de aquí, pero está nuevo el paquete, entonces, bueno, me sirve muchísimo. Y es de buena marca, lo único que les digo es el tema, pues como que nada que ver. Y viene esta, que son unas bolsitas, son unas paper sacks. So, sí, son unas bolsitas, literalmente pequeñas, como bolsitas de papel, pero estas pues sirven para algún tutorial o para, no sé, este, se me hicieron bien. Son unas bolsitas chiquitas. Entonces, y también me sirven como para, por ejemplo, para mi tienda de Etsy, para enviar las cosas pequeñas, como aretes, cosas así. Entonces, bueno, venía este, dice que trae 25 piezas, so, súper bien. Y viene esto, que es como un color, y este, bueno, trae así los colores, y los sacas, y trae otro color, y así sucesivamente. Vean, y están nuevos, como podrán ver, están nuevos los colores, entonces, bueno, súper padre, porque no están ni siquiera usados, y pues son colores. Y trae todos los colores, este, así como que básicos. Y lo último es esto, que, no lo puedo creer que venga esto. Yo recuerdo que yo tenía uno cuando estaba pequeña, no de Mickey Mouse, no recuerdo de qué persona que era el mío, la verdad. Pero bueno, este es de Mickey Mouse, y es un lapicero, y trae así como que para varias cosas. Vean, trae un sacapuntas, trae un calendario, trae para guardar cosas. Entonces, sí, estos son como que botoncitos, y de aquí salen las cosas que ocupes. Y bueno, acá, ¿qué es esto? A ver, vamos a ver. A esto, vean, trae así como que para, para lo que es el, para poner lápiz. Vean eso, vean. Quiero acercar, hacer la cámara un poquito para que puedan ver bien. Ok, se le abrán a este, y sale el lapicero. Vean, vean, hasta con lápices, ni sabía que venían lápices. Vean, viene un, este, un borrador de Tigger, y viene aquí para poner los lápices. Bueno, se cierra así. Sí, sí, como que mecánico. Y este abre de aquí. O sea, que este lo puedes abrir así. O le aplanas acá y abre aquí, de cualquiera de las dos maneras. Y de este lado trae este otro compartimento. ¡Oh, vean! Trae lápices de Winnie Pooh. No sabía que trajera eso. Vean, trae lápices de Winnie Pooh y nada más uno está usado, entonces es súper padre. Y sí, este es así como que para guardar los lápices. Y trae estas cositas que hoy son para poner los lápices. Sí. Qué bonito, vean. Es de Tigger y Winnie Pooh. So cool. Entonces sí, viene eso. Y aquí trae como que para poner algún papel o tu identificación o algo así. Entonces sí, está súper, súper padre esto. Y vean los diseños de Minnie Mouse y Mickey Mouse. Y dice aquí Walt Disney World. Y acá viene esto. Trae nombre aquí, pero pues esto se le quita fácilmente porque es como, está nomás como que pegado. Entonces, bueno, eso se le puede quitar. Es más, vamos a quitárselo de una vez. Listo. So, sí, trae eso. Y sí, acá trae a Goofy y a Pluto. So, este me encantó. Definitivamente, este está genial. Les digo yo, yo me acuerdo de haber tenido uno. Pero sí, esas fueron las cosas que compré el día de hoy para manualidades. Déjenme saber cuál fue su favorito. Definitivamente, mi favorito fue esto. Me encantó. Y bueno, también me gustaron mucho lo que son las stickers. Y esto, y esto. Todo, ya sé. A ver, déjenme saber ustedes cuál fue su favorito. Los quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Y sí, como les digo, son cosas que a lo mejor no, 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 dices, pues, ¿qué lo compraste? Pues, sobre todo esta que está roto. Pero en realidad me va a servir muchísimo. Yo sé lo que les digo. Y por todo esto, porque les digo, la bolsita me costó dos dólares. Este me costó dos dólares. Y es como 25 centavos y un dólar. Entonces, bueno, todo esto básicamente por cinco dólares. Entonces, la verdad está súper, súper bien por cinco dólares todo esto. Y me van a servir un montón. Pero bueno, cuídense mucho. Los quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Hasta la próxima, mis hermosos. Bye.